por los empleados de Benjamin González Jr. y por la conversión de Luis Antonio Hernández, el descanso de José Ramírez, familia Madrigal Gutiérrez y María Alba Aldape, y también especialmente para las personas en Francia que han sufrido ese desastre. Nos estamos acercando al final del año litúrgico, y una vea rápida las lecturas de hoy acerca del final de los tiempos, así nos lo confirmará. Este tiempo del año, sobre todo este mes de noviembre, con su enfoque en nuestros fieles difuntos, junto con estas lecturas nos hace reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. Al reuniarnos hoy para dar culto a Dios, pidamosles un misericordia y amor en nuestra vida ahora y al final de los tiempos. Cuando Dios hace a la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermana, bienvenida traeremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en nuestra luz, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí tanto no habrá ni tristeza en mi dolor, porque entonces Jesús el rey crecieron, para siempre se ha consolado. Cuando luz hace a la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermana, bienvenida traeremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en nuestra luz, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí tanto no habrá ni tristeza en mi dolor, porque entonces Jesús el rey crecieron, para siempre se ha consolado. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel, bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios, el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos a los pecadores delante del Señor, que encloremos en nuestra vida su misericordia. Y llenos de confianza, digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por esto ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor que ten piedad de nosotros, Señor que ten piedad de nosotros, Cristo que ten piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros, 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 Señor, en piedad de nosotros Dios, gloria a esta altura y paz en la tierra a toda criatura. Señor, te adoramos y te damos gracias. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gracias mil, oh Señor, por todo lo creado. Gloria a nuestro Dios, gloria a esta altura y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria a esta altura y paz en la tierra a toda criatura. Tú eres el cordero que gira el pecado, atiende a los fuegos de quien te ha implorado. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Oh Señor, ten piedad, perdona las culpas. Gloria a nuestro Dios, gloria a esta altura y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria a esta altura y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria a esta altura y paz en la tierra a toda criatura. Gloria a nuestro Dios, gloria a esta altura y paz en la tierra a toda criatura. Nuestro Dios, gloria en las alturas, y paz en la tierra, a toda criatura. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pongámonos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces, se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo, despertarán. Unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento. Y los que enseñan a muchos la justicia, resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, en la Antiguo Alianza los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios. Que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sin aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Aleluya 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 Gloria al Señor Aleluya 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 ustedes saben que el verano está cerca así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas sepan que el fin ya está cerca ya está a la puerta en verdad que no pasará esa generación sin que todo esto se cumpla podrán dejar de existir el cielo y la tierra pero mis palabras no dejarán de cumplirse nadie conoce el día ni la hora ni los ángeles del cielo ni el hijo solamente el padre palabra del señor nos encontramos en el domingo 33 del tiempo ordinario es decir es el penúltimo domingo de este tiempo y el próximo domingo celebraremos a Jesucristo como rey del universo con esta solemnidad termina el año litúrgico voy a hacer una pequeña introducción frente a lo que el año litúrgico es y significa para abordar el tema que hoy la lectura nos propone nuestro planeta tierra tiene dos movimientos permanentes uno se llama el movimiento de rotación que es ese movimiento que hace en torno a su propio eje y ese movimiento en torno a su propio eje dura ¿cuánto tiempo? 24 horas y hay un movimiento más extenso que es el movimiento de traslación ese movimiento de traslación lo hace la tierra alrededor del sol y dura un año el movimiento de traslación dura un año la tierra gira alrededor del sol para explicar un poco esto del año litúrgico como modo de introducción pensemos en esta idea a la tierra le vamos a poner un nombre iglesia y al sol le vamos a cambiar el nombre por Jesucristo el año litúrgico es la celebración de la iglesia en torno a Cristo al misterio de Cristo a lo largo de un año entonces así como la tierra gira alrededor del sol 365 días así la iglesia gira en torno al misterio de Cristo durante un año litúrgico meditando toda su manifestación y su obra salvadora por nosotros entonces es importante acercarnos de esta manera a nuestra celebración y a nuestra experiencia de fe todo el año litúrgico comienza con el primer domingo de Adviento que celebraremos en 15 días ahí comienza el año litúrgico es diferente el año litúrgico al año civil el año civil nos habla a nosotros de un calendario que tiene que ver con la manera como en todo el mundo se mide el tiempo y acontecimientos especiales del tiempo pero civil el año litúrgico nos mete en el tiempo de Dios este tiempo de Dios en donde se celebra no solamente lo que pasa sino lo eterno y lo que nosotros esperamos y lo que la fe nos promete entonces comienza el primer domingo del tiempo de Adviento y termina en la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo en este caso en 15 días empezará el año litúrgico 2016 y terminará en noviembre de este mismo año del 2016 durante este tiempo ¿qué es lo que nosotros celebramos? pues en el Adviento comenzamos a disponernos y a prepararnos para la venida del Señor el nacimiento de Cristo la encarnación de Él el hecho de que Él mismo se hace hombre asumiendo nuestra condición para salvarnos y entonces hay un tiempo de preparación unas semanas que nos van a llevar a la celebración de la Navidad terminada la celebración de la Navidad viviremos unos espacios, unas semanas de lo que se denomina el tiempo ordinario en el cual se medita y se reflexiona la Iglesia proclama los actos, las palabras de Jesús fundamentalmente en su ministerio público lo que hizo, lo que dijo, lo que enseñó y después tendremos el tiempo de la cuaresma como preparación al misterio pascual luego tendremos 50 días en los cuales celebraremos esta Pascua hasta que llegue Pentecostés y posterior a eso reiniciaremos el tiempo ordinario que termina con la solemnidad de Jesucristo como Rey del Universo en este país o básicamente en este sector en donde nosotros palpamos de una manera muy cercana el cambio de las estaciones nosotros entendemos que cuando va a venir el invierno comenzamos a sacar la ropa que nos cubre mucho mejor porque comienza a sentir frío, ¿cierto? entonces cuando se viene un tiempo al llegar ese tiempo previo a esto nosotros hemos tenido una preparación una disposición cuando va a venir el verano ya nosotros guardamos los abrigos y comenzamos a sacar la ropa mucho más ligera que la vamos a necesitar cuando vamos a acercarnos a las celebraciones del misterio de Cristo nuestro Señor esos misterios son leves de su nacimiento de su muerte, de su resurrección la Iglesia ha dispuesto unos tiempos que preparan y que disponen todo nuestro ser para acoger esta buena nueva entonces a lo largo de este año nosotros así como la tierra gira en torno al sol nosotros giramos en torno alrededor del misterio de Jesucristo y hay una cosa que es interesante pensar la experiencia de la fe no es un llamado al temor no es un llamado a vivir agobiados no es un llamado a la angustia especialmente algunos grupos extremistas o fanáticos religiosos tratan de presentar la fe de esa manera el Señor ya viene conviértase o se va para el infierno el Señor ya viene y si no cambia y si no se convierte ya esto va a perecer usted y toda su familia presentan de esta manera lo que en realidad es la buena nueva el Evangelio significa buena nueva ¿qué es lo que proclama la Escritura? ¿qué es lo que proclama el Evangelio? ¿qué es lo que proclamó Cristo? que Dios es Padre que Dios nos ama que el Señor que nos ha creado ha enviado a su Hijo para salvarnos que nosotros somos valiosos a los ojos de Dios al punto que Él ha derramado toda su sangre para nuestro rescate el Evangelio es buena nueva es buena noticia y obviamente en torno a esto tiene que girar nuestra vida el Evangelio no es una proclamación a la desgracia hay personas que se convierten en profetas de la desgracia y es verdad que en el mundo acontecen cosas terribles para empezar lo que vimos apenas hace dos días en Francia lamentable, triste esto es una realidad que no se puede explicar pero los seres humanos cuando asumimos la fe de una manera equivocada o cuando no tenemos fe nos podemos convertir en un peligro para nosotros pero por encima del mal que se perciba en el mundo por encima de todas estas realidades difíciles que en el mundo hay está el poder de Dios está el amor de Dios está la gracia de Dios esta historia de encuentro entre Dios y nosotros que es una historia de salvación y de amor quienes la echamos a perder somos nosotros fíjense que de las cosas malas que usted y yo oramos muchas veces incluso hasta juzgamos a Dios como culpable podemos empezar cosas y hacer cosas malas en nuestra vida y eso tiene como consecuencia obviamente realidades que no van a beneficiarnos y cuando vivimos esas consecuencias entonces decimos Dios mío ¿por qué me abandonaste? ¿por qué me dejaste? ¿por qué no hiciste nada? así de complejo somos los seres humanos todo lo bueno todo lo santo todo lo bello lo pone Dios las realidades difíciles contradictorias las ponemos nosotros desde nuestras propias contradicciones el Evangelio en el día de hoy nos habla de una realidad que hay que saberla asumir e interpretar para no desviarnos dice el sol dejará de brillar la luna se va a oscurecer cuando tiene el brillo del sol y las estrellas se van a caer del cielo cuando nosotros escuchamos esto ¿en qué pensamos? en una catástrofe ¿en qué más? en el fin del mundo ¿en qué más pensamos? para una persona atea que no cree en Dios y que trate de justificar su incredulidad en la ciencia va a decir ¿cómo es posible que las estrellas caigan sobre la tierra si hay estrellas que son mucho más grandes que la tierra? ¿sí? ¿cómo es posible que caigan? no es posible entendamos una cosa la Sagrada Escritura a nosotros nos habla en diferentes géneros literarios es importante tenerlo en cuenta y ayer daba un ejemplo muy simple mire usted va a un odontólogo y le dice mire señor odontólogo lo que pasa es que se me van a perder dos perlas entonces el odontólogo le dice le aconsejo que las meta en una caja de seguridad o que las guarde muy bien pero un poeta puede decir tus dientes son como perlas blancas preciosas que al sonreír y bueno sigue este poeta lo que significa la perla para el poeta es diferente a lo que significa para el odontólogo en la Biblia tiene estos lenguajes estos géneros literarios uno de estos géneros literarios de la escritura es el lenguaje el género apocalíptico y el género apocalíptico tiene un mensaje concreto hay personas que toman cuando piensan en apocalipsis piensan en catástrofe en desgracia en el acaboso en absolutamente todo eso la palabra apocalipsis se entiende como revelación de hecho hay algunas Biblias en las que aparece este libro con este nombre revelación el apocalipsis y el lenguaje apocalíptico fundamentalmente es un anuncio de esperanza y es un llamado a vivir en la esperanza la esperanza de que aquel que es el cordero ha vencido a un dragón la esperanza de que Dios que ha venido humilde y sencillo a nosotros en un niño y que ha muerto en la cruz para salvarnos el ha vencido el pecado el ha vencido el mundo el ha vencido el mal y que Dios siempre tiene la última palabra por eso el evangelio de hoy termina con una frase bellísima dice los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán esto que quiere decir Dios no pasa Dios es eterno su poder no se agota y vengase lo que se venga el va a estar con nosotros y el permanece fiel luego para nosotros no hay razón para temer dice el apóstol San Juan el amor echa fuera el temor el temor no es un camino para seguir a Cristo el que sigue a Cristo por temor entonces va engañado al igual que el que lo sigue por interés a Cristo no se le sigue por temor ni se le sigue por conveniencia por interés se le sigue por amor y cuando yo he experimentado el amor de Cristo en mi vida ese amor echa fuera el temor si yo soy una persona que vivo pesadumbrada y como con la intriga de que va a pasar será que el mundo se va a acabar ustedes saben que profetas de la desgracia hay muchos para el año 2012 decían según la profecía maya esto va a reventar ¿cierto? para el año 2000 yo recuerdo que cuando yo era chiquitico todo el mundo decía en el año 2000 volaremos en átomos va a caer fuego del cielo profetas de la desgracia y hay gente que vive en medio de ese de ese miedo de esa angustia ¿no? frente al hecho de cómo va a terminar todo esto hombre lo importante no es eso y la fe no nos llama a eso no nos llama a miedo la fe si nos lleva a tomar un acto de conciencia de cómo yo estoy viviendo eso sí es importante cómo yo estoy viviendo de qué manera le estoy respondiendo a Dios fíjense que cuando nosotros percibimos una desgracia una situación difícil que una persona o una familia o un pueblo vive lo más lamentable de todo eso es que llegue un momento difícil una situación difícil y uno se encuentra lejos de Dios ¿por qué? porque esa situación difícil se va a convertir para nosotros en una cosa insalvable la mayor desgracia que puede vivir un ser humano es no tener a Dios en el corazón es no tener una experiencia de encuentro con Él porque esa experiencia nos hace fuertes porque esa experiencia nos da paz porque esa experiencia nos llena de esperanza el encuentro con Dios nos hace fuertes y cuando viene una situación difícil a nuestra vida y estamos como desconectados de Dios nuestra vida se desorienta y esas realidades nos pueden aniquilar varias veces quizá hemos mencionado el acontecimiento de la crisis económica y con mucha gente en ese contexto se quitó la vida ¿no? pensaron que esto es una desgracia todo se había acabado no habían razones para seguir viviendo y se mataron porque lo habían perdido absolutamente todo cuando el corazón no está puesto en Dios todo se nos convierte en desgracia cuando la vida no está puesta en Dios las realidades difíciles que lleguen a nuestra vida nos van a hundir y nos van a hacer sentir que ya las realidades que llegan son insalvables que no hay motivos que no hay fuerzas para luchar por eso que es importante entender esto mire las palabras de Dios y Dios mismo nunca pasará pasamos los seres humanos si pasan los poderes humanos si cuantos reyes y emperadores han marchado por la historia y ya no están y han desaparecido cuantos reinos poderosos que han habido no se han acabado cuantos líderes en el mundo que se han levantado diciendo todo el poder sobre el mundo no han muerto y no se han ido las circunstancias humanas esta realidad espaciotemporal es pasajera Dios siempre está Él siempre permanece y Él es eterno y nos ha querido dar la eternidad a través de la muerte y de la resurrección de su Hijo Jesucristo luego si a nosotros nos mueve la fe nosotros entendemos que en este mundo vamos de peregrinos no nos podemos a pensar y si esto se acaba y si llega un cometa y si acontece algo esa no es la manera de reflexionar ni de pensar de un creyente la manera de pensar y de reflexionar resta es Dios mío ayúdame a estar preparado porque siempre quiero recibirte a ti porque quiero experimentar tu amor y porque si tú estás conmigo vengas en lo que se vea yo no tengo absolutamente nada que temer tú eres mi seguridad el apóstol San Pablo lo viene a decir de un modo muy claro ni la tribulación ni la muerte ni la espada ni la persecución nada me podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nada nos separa de él cuando verdaderamente nos experimentamos amados y lo amamos con todo nuestro corazón conclusión los seres humanos jamás podemos poner nuestra seguridad en las cosas que vienen y van seres humanos nosotros estamos llamados a poner nuestra seguridad en Dios él es nuestra seguridad en él estamos seguros Dios nos ama y eso es una convicción que yo tengo que tener en mi corazón no como una frase de cajón yo creo que Dios me ama y si él me ama voy a estar bien aunque tenga que enfrentar las situaciones que sea voy a estar bien el que me ama es eterno vive para siempre y él me está llamando a participar de esa eternidad por eso yo asumo en esta vida una actitud real de peregrino yo voy de paso todo lo que yo vivo es circunstancial estoy viviendo en ese momento una prueba difícil una cosa complicada en mi vida esto va a pasar y Dios que tiene poder y que es eterno él me va a ayudar y esto se va a resolver porque Dios está conmigo y si Dios está conmigo a ver si completan la frase si Dios está conmigo quien contra mí dice el apóstol si Dios está conmigo quien contra mí quien contra mí hacer de Dios nuestra seguridad poner en él nuestra confianza y entender que todo pasará menos Dios todo lo que vemos pasará menos Dios hemos visto personas que hemos amado que han hecho parte de nuestros hogares de nuestras familias y han pasado ¿no? pero Dios es eterno y estas personas que pasan con la confianza y la esperanza pues están en pasan a participar de esa eternidad que nos ha prometido hoy pidemos a Dios nuestro Señor en esta Eucaristía que nos ayude a girar en torno a él como la tierra gira en torno al sol que nuestra vida gire en torno a él le decimos como el apóstol Señor en ti nos queremos mover en ti queremos ser y en ti queremos existir porque tú eres el camino la verdad y la vida crece en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra crece en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos resucitó al tercer día subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos crece en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna levantamos nuestra mano derecha y decimos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén unamos nuestra oración a la súplica universal la respuesta te lo pedimos Padre te lo pedimos Padre por la Iglesia para que permanezcamos vigilantes y a la espera de la venida del Señor roguemos al Señor te lo pedimos Padre por todos los que profesan el Evangelio del Señor y por los que se dedican a servir en un ministerio litúrgico roguemos al Señor te lo pedimos Padre por los líderes de todas las naciones para que actúen con absolutidad y buen juicio como si el futuro del mundo dependiera de sus decisiones roguemos al Señor te lo pedimos Padre por los niños signos de nuestra esperanza en el futuro por su salud y seguridad roguemos al Señor te lo pedimos Padre por todas las personas que carecen de un techo durante las temperaturas frías y por aquellas que no tienen ropa por piada para abrigarse roguemos al Señor por nuestras propias intenciones roguemos al Señor te presentamos Señor la vida de aquellas personas que han muerto en Francia víctimas de estos atentados oramos por todos ellos sus familias por todas las personas que mueren víctimas de la violencia en el mundo oramos Señor presentándote los males que hay en el mundo sobre todo reconociendo Señor que tu amor es más fuerte que el mal que tu poder es más fuerte que el mal en nuestros propios corazones y en nuestras vidas hay tinieblas Señor que muchas veces nos impiden reconocerte y que hacen que caigamos en angustia o en tristeza o en sentimientos de soledad necesitamos Señor reafirmar nuestra fe tú has venido a salvarnos y tú vendrás de nuevo permítenos en esta vida Señor encontrarnos contigo para experimentar en ti nuestra verdadera fuente de seguridad de alegría y de esperanza que nada nos perturbe Señor porque tú estás con nosotros que podamos crecer cada día en confianza y que nosotros mismos seamos instrumentos de esperanza para los otros especialmente para quienes viven tristes y angustiados permítenos al finalizar este tiempo ordinario al abrirnos próximamente a este tiempo de Adviento preparar todo nuestro corazón Señor para recibirte para acogerte en nuestras vidas para que tú seas el Señor de nuestro tiempo y nuestra historia ayúdanos a reconocerte para girar en torno a ti para que nuestra vida Señor la entendamos desde ti desde tu misterio desde tu manifestación desde el amor que tú mismo nos has mostrado esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén Enseñarás el sendero de la vida, desaciarás el gozo en tu presencia. De alegría, repeto a tu derecha. De alegría, repeto a tu derecha. Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, que me refugie en ti. Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, sin ti dolor está. Enseñarás el sendero de la vida, desaciarás el gozo en tu presencia. De alegría, perpeto a tu derecha. De alegría, perpeto a tu derecha. Por eso se alegría, alegría el corazón. Se goza a mí y se entraña. No descansaré, no me entregarás a la muerte o corrupción. Señor, señalás el sendero de la vida, desaciarás el gozo en tu presencia. De alegría, perpeto a tu derecha. 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 Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, que me refugie en ti. Protéjeme Dios mío, protéjeme Dios mío, sin ti no eres más. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concedemos Señor que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos tuyos y nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigue la eternidad feliz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos la palabra al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eres justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones. Formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo. Para que en nombre tuyo dominara la creación entera y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros unidos a los santos y a los ángeles te alabamos y cantamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Sinto el que cree en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. 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 y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu expresión así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco nuestro Bispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección oramos por el eterno descanso de José Ramírez familia Madrigan Gutiérrez María Elba Aldape y todos las personas que han muerto víctimas de estos actos terroristas Señor que confiamos en tu misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios a quien encomendamos Madre la vida de Ana Cristina Aldape en su cumpleaños Amparo Porras y Teresa Lara en su cumpleaños Benjamín González Junior en su cumpleaños a quien encomendamos la conversión de Luis Antonio Hernández con San José el varón prudente e injusto los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes en el amor de Dios déjense fraternalmente un saludo de paz gracias Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos los daños, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar de este banquete. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Amén. Para la distribución de la Sagrada Comunión vamos a implementar a partir de hoy el uso de la patena. Patena es algo así. Y esta patena va a servirnos para que en el momento de la comunión no caigan partículas de la ósea consagrada y cada partícula, por pequeñita que sea, está el cuerpo y la sangre de Cristo en su totalidad. Entonces les voy a pedir el favor que comulguen en la boca para poder acercar la patena, llevarla desde el copón, este es el copón, hasta la boca. Para el uso de la patena es preciso comulgar en la boca y les pido que pongan la mano un poco más abajo de tal manera que la patena pueda proteger la Sagrada Comunión. Este es un cuidado que se va a empezar a tener justamente por lo sagrado de este misterio que nosotros estamos recibiendo en la Eucaristía. A veces si cae una partícula, repito, es la totalidad del cuerpo y la sangre de Cristo de nuestro Señor. Entonces, por reverencia, por amor, por cuidado, con la Sagrada Eucaristía implementamos a partir de hoy el uso de la patena y les pido que hagan la comunión en la boca. Quienes no puedan comulgar, les animo a que vivan en este momento con profundidad, a que oren, a que le pidan a Dios nuestro Señor que llene sus corazones, que este sea un momento íntimo, muy cercano con Dios nuestro Señor que está con nosotros en su cuerpo y en su sangre. Quienes no puedan con nosotros en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo. Quienes no puedan con nosotros en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo. Quienes no puedan con nosotros en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo. Quienes no puedan con nosotros en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo y en su cuerpo. Quienes no puedan con nosotros en su cuerpo y 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 en su cuerpo. de Dios, eres tú, principio y fin, anantial de la vida, eres tú, luz de luz, Dios de Dios, verdadero, eres tú, milagro de amor, oh eterno milagro de amor, eres tú, mi Señor y mi Dios, la libero, eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un rostro real, en un poco de vino, cuando amor ha nacido, en María la Virgen, al andar los caminos del hombre y amarte tu amigo, oh cordero de Dios, cuánto amor, cuánto amor al morir en la cruz, cuánto amor al querer compartir, tu victoria, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú en un trozo de cal y en un poco de vino. Dios, oh Señor, ¡qué alegría encontrar de Jesús! En tu vino y en tu pan, oh Señor, ¡qué consuelo saber que me amas! Eres tú la palabra de Dios La eterna palabra de Dios Te has querido venir a morar En mi pecho Eres tú Jesús, eres tú Eres tú el otro soledad Quiero un poco de vino Eres tú, hombre, silvio y fin Manantial de la vida Eres tú, luz de luz Y luz de Dios Verdad de Dios Eres tú, milagro de amor Oh eterno milagro de amor Eres tú, mi Señor y mi Dios Adoremos en nuestro corazón La presencia de Dios La presencia de Dios Con nosotros De Jesús en la Eucaristía Adoremos y bendigamos Este misterio Este misterio en torno al cual gira Nuestra vida y del cual depende El Señor que nos ha hablado Y a través de su palabra Llamándonos a la esperanza Y a unirnos a Él Aquel que se ha hecho presente En su cuerpo y en su sangre En el misterio de la Santa Eucaristía Cada uno Bendigámoslo en el corazón Adoremosle Y demosle gracias En ti, Señor Están puestas nuestras vidas En ti está puesta nuestra esperanza Tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestra única Y verdadera seguridad Todo pasa y todo cambia, Señor Tú no pasas Tú eres eterno Y tu amor y tu misericordia Por nosotros son eternas Te bendecimos Te adoramos, Señor Te glorificamos Porque eres Dios Con nosotros Alma de Cristo Sanctificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embré a aquel Agua del costado de Cristo Amén Pasión de Cristo Comportame como en Jesús Óyeme dentro de tus llanas Escólleme no permitas que me aparte de ti El enemigo defiéndeme En la hora de mi muerte Te amaré y mándame a ti Para con tus santos me alabre Por los siglos de los siglos también Oremos Después de recibir estos dones De estos sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Te suplicamos humildemente Señor Que lo que tu Hijo nos mandó a hacer En conmemoración suya Nos aproveche para crecer en caridad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntese un momento por favor Bueno Ana Cristina Aldape ¿Dónde anda? Ponte de pie Ana Cristina Amparo Porras y Teresa Lara Amparo y Teresa ¿Dónde están? Bueno deben estar en Texas ¿No? ¿Benjamín González Jr. está? ¿Benjamín? Bueno quédese de pie Benjamín ¿Cómo? Yo soy el papá Tú eres el papá Caminés al hijo Entonces Señor te bendecimos por la vida De estos hijos tuyos que celebran la vida Tú sabes lo que ellos más necesitan Te pido por intercesión de la Virgen Santísima Que colmen sus corazones con tu gracia Con tu paz Con tu misericordia Que el regalo más grande que yo reciba en hoy Sea tu presencia viva en sus almas Dándole seguridad, esperanza, alegría y gozo Pido Señor de manera especial para estos hijos tuyos El amparo y la protección de la Virgen Santísima A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Vamos a darles un fuerte aplauso a los compañeros Muy bien, ya se pueden sentar Y el pastel vendrá después, ¿cierto? Bueno, algunos anuncios Tenemos aún a los dos seminaristas que están de visión Van a estar con el favor de Dios hasta finales de noviembre Si ustedes los quieren invitar a su casa Regístrense en la oficina Dejen allí su nombre y su número telefónico Para que ellos vayan a hablar con ustedes, por ustedes Y para que los inviten a comer Que los seminaristas también comen, ¿cierto? Ellos también comen No solo es ayuno Muy bien Todos los días a las 3 de la tarde De lunes a viernes Estamos ofreciendo la coronilla de la misericordia Y los quiero motivar a eso Si usted no puede venir porque está trabajando A las 3 de la tarde Recuerde, la pasión del Señor Nos hace mucho bien meditar en la pasión En la muerte de nuestro Señor Eso nos fortalece de una manera increíble El sentirnos amados Tan amados por Él Que ha dado toda su vida por nosotros Pero si usted puede venir A las 3 de la tarde Estamos aquí en la coronilla de la Divina Misericordia Misericordia Los seminaristas Para el sustento de su comunidad Ellos tienen a la venta Unos artículos religiosos Al lado de la oficina Están Ustedes se pueden acercar Y de esa manera los apoyan Y contribuyen a esta obra de evangelización Que ellos hacen Y también encomendemos En nuestras oraciones Sus vocaciones Y las de sus hermanos Oremos por ellos A Dios nuestro Señor Hay un curso de nutrición Que se va a comenzar A partir del 18 de noviembre Van a ser 6 semanas Esto es con la señora Brenda Medina Todos los miércoles A las 6 de la tarde Les dije hace 8 días Que allí van a aprender A hacer tacos dietéticos Eso está muy bueno Cómo cocinar Y cómo comer bien Esto es bastante importante Todos los miércoles A las 6 de la tarde Se puede registrar en la oficina Y es completamente gratis Tengo la intención De formar equipos Para la oración Del Santo Rosario Hasta el momento Los seminaristas Antes de cada misa Han liderado un poco La oración del Santo Rosario Pero quiero formar equipos Del Santo Rosario Personas Que estén aquí Para ofrecer el Rosario Antes de la celebración De cada Eucaristía El Rosario es una bendición Y nos dispone A vivir la Eucaristía Con un corazón mucho más abierto A las gracias que Dios nos regala Entonces Si hay personas Que estén interesadas En participar de estos equipos Del Santo Rosario Regístrense en la oficina Y luego los citaré Para una reunión Y les digo exactamente De qué se trata esto Para los ministros lectores Y ministros eucarísticos Extraordinarios De la Sagrada Comunión El próximo sábado Vamos a tener reunión No va a ser el último sábado de mes Sino el próximo sábado Entonces para que por favor Extiendan la invitación Y no va a faltar nadie El sábado 21 Reunión de ministros Lectores Y ministros de la Comunión Básicamente es esto Hay una invitación Para especialmente Levanten la mano A los niños Que estén acá Los niños ¿Todos viejitos? No hay niños Levanten la mano A los niños No, no los que son Como los niños Los papás Ayúdenle a levantar La mano a los niños Bueno, en esta misa Hay poquitos niños Por allí hay más Mira Este es el sector Donde más hay niños Bien, ya bajen la mano A los niños Ahora los jóvenes Levanten la mano A los jóvenes Bueno, ya se sumaron Un poquito más Algunos no levantaron La mano Estamos hablando De jóvenes Hasta los Hasta que sientan fuertes Bueno, paz y bien Santa alegría Pues ya vieron Tienen una invitación Del Señor Los jóvenes A las 7 de la noche El jueves Aquí Y los niños El sábado A las 10 de la mañana Aquí también Con el Señor Así que están invitados Inviten a otros jóvenes A otros niños Y aquí vamos a tener Un encuentro con el amado Así que ahí nos vemos Paz y bien Bueno, quiero animar A los papás A que traigan los niños Porque hasta donde sea Los niños aún No tienen licencia Y no manejan ¿Cierto? No conducen auto Entonces hay niños A veces es triste Por ejemplo Preguntarle a los niños Bueno, ¿y tú ¿Por qué no viniste? Es que mi papá No me trajo Mi mamá no me trajo A los papás Les quiero animar Para que traigan A sus niños Para que desde chiquiticos Conozcan a Dios Conozcan a Jesús En la Eucaristía Y lo amen Eso transforma La vida y el corazón Y a los jóvenes Algunos no Conducen Tráiganos los papás O los hermanos O los amigos Y los que conducen Llenen ese coche Llenen el automóvil Con otros jóvenes Y díganles Vamos a ir al encuentro Con Jesús Aquí Aquí les va a estar esperando Y va a ser una experiencia Muy muy bonita Así que Nadie se quede Al margen Ni a la distancia Niños Y jóvenes Jueves Y sábado Vamos a tener estos encuentros Para que Se animen Y animen a otros Para participar en él Vamos a disponernos Para la bendición Bueno Aquí me están mencionando Una cosa importante ¿Quién tiene hambre? Levanten la mano Los que tengan hambre Uy Ahí sí la levanto A la salida Ustedes Además de reclamar Los flyers Que van a entregar Para lo del encuentro De niños y jóvenes Porque atrás Los van a estar Distribuyendo También pasan al salón Y allí hay comida Iba a decir gratis Bueno pero casi gratis Está muy barata Es buena Bonita y barata Hoy la han preparado Las guadalupanas Así que les invito A pasar al comedor El Señor El Señor esté con ustedes Con el Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Hemos celebrado El amor y la misericordia De Dios En nuestras vidas Pueden ir en paz Gracias Los invito A acogerlos A la protección Y el amparo De nuestra Señora Y la invocamos Diciendo Dios te salve María Ya eres de gracia El Señor es contigo En que ya eres Entre todas las mujeres Y esto es el fruto De tu vida Entre Jesús Santa María Madre de Dios Por nosotros pecadores Ahora y ahora En nuestra muerte María María Eres madre de gracia Y madre de misericordia Tengan feliz domingo La Virgen nos acompaña Santa María Mientras recorres la vida Tu nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María ve Ven con nosotros al caminar Santa María ve Aunque te digan alumnos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Ven con nosotros al caminar Santa María ve Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven